60.000, 60.000, 59.000, 55.000, he oído 48.000, 45.000, no es nada, señores y señores. 30.000, 29, 28, 25.000, 24.000, 20, 20.000, 20.000, 20.000, a la una, a las dos y a las tres. Adjudicado al Estado miembro en 20.000 personas. ¡Felicidades, felicidades! Es un lote de cuota extraordinario, compuesto por 10 machos, 9 hembras, varios niños y todos en perfecto estado de salud. Tres a más de casa, cuatro ingenieros, seis maestros de escuela y, cómo no, tres embarazadas con doble regalo. ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Anímense, señores y señores! Esto es un chollo y todos provenientes del centro de África.